Buenos días, empezamos aquí una nueva edición de Científicos Industria Argentina, el programa que hacemos hace 14 años, casi 14 años, aquí en la Televisión Pública Digital. Es uno de los programas de ciencia que más nos enorgullece, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, y le da la oportunidad a los científicos que viven en la Argentina, que trabajan en la Argentina, y en algunos casos, como dije otras veces, no necesariamente son argentinos, pero hay mucha gente que trabaja en nuestro país y que ha venido desde otros lugares para formar grupos de trabajo justamente en muchísimas disciplinas. Es por eso que también es un orgullo para nosotros estar recorriendo el país, y lo hemos hecho cinco veces en este tiempo, tratando de ir a los distintos laboratorios, universidades, centros de investigación, afuera cuando hay gente que va a buscar restos de dinosaurios, o en laboratorios, hay tantas cosas para ver, hay tantas cuestiones de curiosidad, pero cómo hace uno para saber qué es lo que le interesa si no tiene oportunidad de estar expuesto a eso. O sea, cómo sabe un joven, cómo sé yo, que yo tantas veces estoy en el programa escuchando gente que me habla de cosas que si yo hubiera sabido, a lo mejor me habría inclinado por otra cosa. Hubiera tenido que tener varias vidas porque estoy contento con lo que elegí, pero lo interesante es que muchas veces, y de hecho me ha pasado, que hay gente que dice yo vi una vez que en el programa de ustedes pasaron tal cosa sobre antropología, o sobre psicología, o nanotecnología, o robótica, o aviónica, o química, o biología, o biogenética, no sé, o ciencias sociales, y cada uno de pronto se dio cuenta, a mí me interesaría hacer eso. Algo así como lo que dice Claudio Martínez, que es el director general de todo esto, que sirve para iluminar vocaciones. Cada vez que empezamos el programa, yo trato, tratamos, no yo solamente, tratamos de invitar a alguna persona que por alguna razón sea relevante en la vida de los argentinos, que ha trascendido por algo, y lo invitamos para que nos acompañe por un ratito a compartir un poquito de su vida, y por otro lado, para plantearle un problema para ser juntos. Nos acompaña hoy Agustín Díaz. Agustín Díaz, primero gracias por venir Agustín. Gracias, Adrián. Y por otro lado, para aquellos que no siguen necesariamente el remo o el deporte en la Argentina, Agustín es remero de la selección, vos tenés que ayudarme y corregirme con todo esto. ¿Qué quiere decir ser parte de la selección argentina? ¿Cuántos integrantes hay? Y no somos muchos, no hay muchos remeros en Argentina, pero en este momento somos algo de 25, 30. 25, vos sos de La Plata. Yo soy de La Plata, sí. ¿Y en general de dónde vienen? ¿De La Plata? De todos lados. ¿Rosario debe tener gente? De Rosario, de Mar del Plata, de Mendoza, Bariloche, somos de toda parte del país. Ahora, ¿el nombre Alberto de Midi te dice cosas? Sí, un referente en el remo. La lead del remo argentino, digamos. Eso es lo que aspirarían. Uno lo mira como el tenista vería a Guillermo Vilas. Sí, es medallista olímpico. La excelencia del deporte en remo está plasmada en Alberto de Midi. ¿Cuál es tu aspiración? Ahora están los Juegos Olímpicos del 2016. ¿Qué vas a hacer en Río? ¿Vas a competir? ¿Podés? Todavía no. Mi aspiración es poder clasificar a los Juegos. Es muy difícil, pero bueno, estamos entrenando para eso ahora. Ahora, ¿en qué tipo de competencia? ¿Cuándo se hace la clasificación? Nosotros tuvimos una clasificación, hará dos meses atrás en Francia, no nos fue muy bien. Entonces pasamos a la siguiente instancia, que es una clasificación europea, en la que clasifican los dos mejores botes y es muy, muy dura. O sea, ¿las posibilidades de ir son bajas? Sí, pero no imposibles. Y eso es bueno. ¿Y vos en qué competís? ¿En cuál de todas las disciplinas o especialidades querrías ir? Hasta el año pasado, hasta este año, perdón, estaba compitiendo en cuatro remos largos sin timonel. Somos cuatro personas, cada uno con un remo, uno de un lado y el otro del otro, sin timonel. Me tenés que explicar eso porque hay algunos que son con timonel, otros sin timonel. ¿Cómo se puede coordinar, digamos, las voluntades de cuatro personas si no hay uno que dirija y que los esté mirando? Claro, el que va adelante de todo el bote, que vendría a ser adelante entre comillas, porque es la popa, el bote avanza para un lado y nosotros estamos ubicados mirando en el sentido opuesto. O sea, avanzamos para atrás. El que está atrás de todos sería, es el que marca el ritmo y todos tienen que seguir a esa persona. ¿Y cómo haces para seguir el ritmo si no lo ves? El que va adelante marca el ritmo, marca la remada y los de atrás tienen que copiarlo a la perfección. Y uno de los cuatro lleva en el pie el timón, la dirección del bote. Entonces uno tiene que ir mirando al compañero y cómo va el bote. Entonces no es tan fácil, es complicado. Y al margen, otra pregunta, supongamos que el que va comandando en un momento determinado, porque una cosa es un timonel que no se cansa, porque yo estoy sentado y voy moviendo, pero yo no soy el que estoy remando, son ustedes los que reman. Yo les puedo decir, ustedes hagan esto y después hay que ver si pueden. Pero si el que está comandando es uno de los que rema, por ahí en un momento determinado se cansa. Y eso genera que todos los que están atrás, siguiendo el OTAN, tienen que seguir el paso de él. Claro, tal cual. La idea en el bote es que se suban y todos callados. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque tenemos muchos años de entrenamiento, por eso estamos en la selección, y hacerlo lo mejor posible sin tener que decir nada. Pero, como decís vos, hay veces que hay que dar alguna instrucción y algo, y ahí se pierde la concentración, se pierde el foco, y es otra vez entre los cuatro volver a construir una unidad en el bote. ¿Se gritan mucho? ¿Entre nosotros? Sí. No, 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 porque estamos cerca. Pero el timonel en la competencia va gritando todo el tiempo. ¿Y vos preferís que haya timonel o no? Es depende de la disciplina. Por ejemplo, la mayoría de los botes no tiene timonel, solo el dos con, el cuatro con y el ocho. ¿Con quiere decir timonel? Con timonel, perdón, sí. Cuatro con timonel, dos con timonel y ocho con timonel. En los Panamericanos competimos, por ejemplo, en el ocho, remos largo con timonel, y yo tenía el timonel enfrente mío, con un parlante y con un micrófono, que va hablando y va gritando todo el tiempo. Entonces yo le veía la cara a él todo el tiempo. Y te da una adrenalina, una emoción, una garra, te pone el timonel terrible. ¿Quiénes son los mejores en el mundo? ¿Los soviéticos, los americanos? Bueno, los ex-soviéticos, los rusos. Ex-soviéticos, sí. Sí. En este momento, Nueva Zelanda, Inglaterra, son las potencias, pero... ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos que no podemos hacer nosotros todavía? Y los ingleses tienen mucha cultura en remo. Tienen muchísima gente entrenando, entonces... Más acrítica, muchos remeros. Muchos remeros, entonces de la cantidad algunos sacan. Y Nueva Zelanda, no sé si me equivoco, son 6 millones o 10 millones de habitantes. Sí. Con esa gente tienen muchos más medallistas que nosotros, como país que tenemos 45 millones. No sé cómo hacen para trabajar porque es un grupo cerrado, no son de compartir... Pero cuando les ves, ¿tienen alguna técnica? Porque... ¿Fortalezas físicas somos comparables o no? ¿En cuanto a los neuzolandeses? Sí. 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 No sé qué hacen, entrenan mucho, 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 mucho. ¿Y vos no te entrenás mucho? Sí, pero todavía no podemos... ¿Mirás videos? ¿Mirás lo que ellos hacen a ver si en la técnica tienen algo distinto? Son un referente. Nosotros todo el tiempo nos estamos comparando. Bueno, tenemos que mejorar en este aspecto que ellos lo hacen bien. Entonces intentamos siempre buscar algún referente de los otros países para ver en qué tenemos que mejorar para ser como ellos. ¿Te quedás para que te cuente un problema? Dale. ¿Y lo vamos a pensar juntos? Sí, sí. Bueno, mirá, yo te voy a contar la historia de este problema que en realidad tiene un antecedente. Este problema dice así. Vamos a suponer, y es muy interesante para pensar, vamos a suponer que hay una habitación, acá hay un estudio, ¿no? Suponete que acá hubiera cuatro interruptores de luz, ¿está bien? Estos son cuatro, son los cuatro iguales y están en la posición de apagado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, de apagado, digamos, supongamos que está para abajo o para arriba, pero están los cuatro iguales. Supuestamente están los cuatro apagados, ¿está bien? En la posición de abajo. Yo para encenderlo hay que subirlo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Me seguís? Sí, sí. Parame si no me entendés. Bueno, bueno, te paro. Ok, entonces, ahora supongamos, se sabe que uno solo de estos cuatro enciende una luz que hay en una pieza, que está acá al lado. Y la pieza tiene la particularidad que hay una bombita que cuelga del techo y nada más, una bombita que llega hasta esta altura, ¿está bien? Y nada más, no hay ninguna, y la puerta está cerrada, ¿está bien? Y se sabe que solamente uno de estos cuatro interruptores activa la luz de adentro, ¿está bien? Uno solo, los otros tres no hacen nada. A vos te dejan hacer, la puerta está cerrada y te dejan mover los interruptores todo lo que quieras, uno, dos, tres, cuatro, hacer lo que quieras, pero te dejan entrar en la pieza una sola vez. Cuando salís de la pieza tenés que decir, este es el que enciende, o este es el que enciende, o este o este. Tenés que saber entrando una sola vez, si sabés la solución no me la digas porque te vi la cara de que yo se la... No, no, no. No, pero se entiende el problema, ¿no? Sí, sí. Entonces lo digo de nuevo rápidamente, hay cuatro interruptores, uno solo de los cuatro activa la luz que está adentro, en la pieza hay nada más que una bombita que cuelga del techo y eso es todo. No hay trampa, no se ve por abajo de la puerta, la puerta está cerrada, no hay una persona, no tiene trampa. El asunto es ver qué cosas a uno le permiten hacer con los interruptores antes de entrar todo lo que quieras. Te dejan entrar en la habitación una sola vez, cuando salís tenés que decir, es este, o es este, o es este, o es este, y hay que poder explicar por qué dijo uno eso. ¿De acuerdo? Sí. Él es Agustín Díaz, nos va a acompañar hoy en todo el programa y nosotros vamos, después de empezarlo, sobre el final, vamos a pensar juntos cómo se puede resolver. Gracias.